... Señora, usted ha estado, su hijo ha dicho que usted ha estado aquí para él toda la distancia. ¿Qué espera? ¿Qué espera de todo este caso que no ha sido fácil para nadie? La inocencia de él porque mi hijo es inocente. Mi hijo jamás la vida ha podido hacer de lo que a él se le acusa. Yo soy una madre que he lavado y he planchado toda una vida para criar a mis hijos. Y yo sé los sentimientos de mi hijo. Y yo sé que mi hijo es inocente porque me lo han destruido, me lo han dañado todo. Y es verdad que Fiscalía no ha hecho el trabajo como lo tenía que hacer. Y mi hijo es inocente, eso sí te lo digo yo. Mi hijo es inocente. Que salga inocente. Señora, la señora dice que su hijo es inocente. ¿Qué diría? ¿Javier? 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 Gracias.